bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez haremos unas cabezas de zombie lo que ocuparemos será las plantillas el exacto el gancho para marcar las líneas de doblez y el silicón líquido los enlaces para que puedan descargar las plantillas se los dejaré en la descripción del vídeo una vez que tengamos todos nuestros materiales procederemos con el primer paso que es cortar nuestras piezas de las hojas de plantilla y para eso nos apoyaremos con el exacto y lo haremos de la siguiente manera no se olviden de seguirme en mis redes sociales un contenido muy interesante y en caso de que se decidan armar estas figuras me gustaría que me vieran una foto a una de mis redes sociales en la descripción estarán los enlaces para que se dé una vuelta por ahí una vez que tengamos todas nuestras piezas recortadas procederemos con el siguiente paso que es marcarlas para que se nos sea más fácil doblarlas para eso nos guiaremos con el instructivo que viene en nuestra hoja de plantillas y también en los números que vienen en cada una de nuestras piezas los números que vienen en nuestras piezas son para ver qué partes van juntas por ejemplo el 19 con el 19 17 con el 17 y así sucesivamente procederemos a marcar nuestras líneas que vienen en nuestras plantillas y lo haremos con el gancho de la siguiente forma una vez que tengamos nuestras líneas marcadas procederemos a doblar y para eso les vuelvo a repetir nos guiaremos por las instrucciones que vienen en nuestra hoja donde vienen las plantillas seguimos marcando y doblando una vez que tengamos todas nuestras piezas marcadas y dobladas procederemos a el último paso que es el proceso de armado de ir uniendo las piezas y para eso nos guiaremos con los números que vienen en nuestras piezas y nos apoyaremos con el silicón líquido para ir uniéndolas este paso amigos requiere de mucha paciencia ya que hay veces que se le aplica demasiado silicón o muy poco y la cuestión aquí es no desesperarse estas figuras son unas de las más fáciles que hemos realizado aquí en el canal igual no se olviden de ver los otros vídeos que tenemos y si se animan a armar alguno de ellos les repito pueden enviarme la foto a mis redes sociales para que yo vea qué tal les quedó bueno amigos sólo nos hace falta unos últimos toques para dar por terminado el armado de esta figura queda muy bien de decoración en cualquier parte de nuestro cuarto y pues bueno amigos así es como nos quedan una vez terminadas nuestras figuras no se olviden de darle un like al vídeo suscribirse al canal compartirlo con sus familiares y amigos y nos vemos en un siguiente vídeo un saludo